Sí, muchas gracias. Yo que soy un escéptico de las PNLs, entiendo que sí que tienen diferentes objetivos. Hay un objetivo de la PNL que siempre lo encuentro en las propuestas del partido del gobierno, que es un poco un public reportaje, es decir, lo estamos haciendo bien y lo haremos mejor. La autoestima es muy importante para gobernar y entiendo que si tú eres ministro, si te envían PNLs de este tipo, te ayudan. No lo dudo. Hay otro tipo de PNLs que quedan en el limbo de las PNLs, que las aprobamos y nunca sabemos qué resultado tendrán. En concreto, aprobamos el 24 de noviembre de 2016 una transaccional de todos los grupos menos el Partido Popular. Una transaccional que no solo marcaba que hay que ir a hacer más cosas, sino que proponía una serie de cambios legislativos. Porque es muy importante convencer y, por tanto, me parece muy bien que se convenzan a 500 empresas. Pero es también muy importante que estas empresas estén arrupadas por un sistema legislativo que incluso los puede beneficiar si hacen este paso. Y de esto, nada. Por eso nos hemos atrevido a pensar que a lo mejor el problema no es de la PNL, sino de los padrinos de la PNL. Y por eso hemos puesto el mismo texto de la transaccional como enmienda al Partido Popular. A lo mejor, si el Partido Popular apadrina la transaccional que hicimos en noviembre de 2016, nos contestarán y tenemos un resultado. Cierto, la ironía forma parte del trabajo parlamentario. Pero es solo un medio. Estoy seguro que todos queremos que una lacra, que es la obesidad infantil, desaparezca a ritmos diferentes. Y, por tanto, yo preferiría, me gustaría, que se aceptase esta enmienda, que no es más que reafirmar lo que mayoritariamente hace 15 meses decidimos y que el resultado sea mejor. Si no es el caso, yo entiendo que la agitación y la propaganda es de aquel que hace la propaganda. Y los dejaremos solos en este tipo de PNL. Muchas gracias por el Grupo Ciudadanos, el señor Álvarez. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros consideramos que esta proposición no de ley... Gracias.